En el 23, de las 110, no se puede estar tranquilo, te diré por qué. Lo mismo a las 12 el día que a la 1 y que a las 3, a veces de madrugada lo mismo al amanecer. Se formó una rebamba, aramba, que se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10. Y salen gritando, a mí sale al súper, que nos estamos quemando y no se sabe el fuego en dónde. Una mañana dormía y corriendo me tiré, con un grito que decía, hay fuego en el 23. Se reventó la bombilla y no se sabe cómo fue. Hay fuego en el 23, en el 23. Uno me dice que fue a la 1 y otro me cuenta que fue a las 3. Hay fuego en el 23, en el 23. Por favor llamen a los bomberos, que se quema y que me quemo, junto con el 23. Hay fuego en el 23, hay fuego, me estoy quemando y no ves. ¡Vaya, Juan Carlos! ¡Vaya, Juan Carlos! Hay fuego en el 23, hay fuego en el 23. Me cuenta que compraron a la culpable, de la canela y del fuego en el 23. Hay fuego en el 23, en el 23. Parece a su equipo en banquesta, con Juan García, los que formaron el Jalé y en el 23. Hay fuego en el 23, en el 23. Y no he podido apagar ese fuego, no se puede apagar ese fuego. Y no he podido apagar ese fuego, no se puede apagar ese fuego. No se sabe cómo fue, fuego, fuego a la candela. Hay fuego, fuego, fuego otra vez. Fuego, fuego a la candela. Hasta en 300 grados, mira Fahrenheit. Fuego, fuego a la candela. Y todo el mundo caliente, caliente, tuve, tuve. Fuego, fuego a la candela. Dulce fuego que me quema, que me agobia en el 23. Fuego, fuego a la candela. Fuego, fuego a la candela.